Bien, y seguimos informando en Proindustria, así ya estamos en este contacto vía Zoom con el señor Oliver Gaget, presidente de Arpi, porque queremos hablar un poco acerca de las perspectivas desde el sector gastronómico para este último trimestre ya de este año. Oliver, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer como siempre estar contigo y bueno, con la expectativa, como bien dijiste, de lo que se viene de acá hasta fin de año y esperemos que sea muy positiva para el sector. Bueno, ¿qué análisis das, Oliver, ya a esta altura del mes de octubre, teniendo en cuenta quizás la coyuntura actual a nivel país y también a nivel regional? Sabemos que hay actividades que se enmarcan dentro de lo deportivo, que quizás también ayudó un poquito, capaz, a la reactivación dentro del sector gastronómico. Y la verdad que si vamos a comparar el mes de octubre con los meses de agosto y septiembre, está un poquito mejor, se ve una pequeña mejoría en general. Podemos decir que tal vez algo haya contribuido a los pueblos del sur, pero muy poquito. No tuvimos una aglomeración y no tuvimos una gran concentración de extranjeros durante estos primeros 15 días, pero pensamos creer que la economía está avanzando hacia arriba en este momento. Así que queremos cerrar un buen mes de octubre y esperamos cerrar excelentemente el fin de año. Bueno, vemos igualmente una reactivación importante de todos los restaurantes, quizás ahora también aprovechando, no estas semanas de lluvia, pero sí que cuando se venga más el calor, que salgan afuera, que la gente tome esa costumbre, quizás que ya la tomó en este tiempo, inclusive de hacer reservas, de salir un poquito más, adaptándose también a los precios actuales que se manejan. Totalmente, yo creo que el hecho de tener buen tiempo, tener sol, tener unas noches agradables de cielo despejado, siempre generan ese extra plus de la gente querer salir, patio de comidas, food parks, e inclusive las terrazas, los restaurantes, ¿verdad? Así que esperemos que eso sea el punto para que comencemos a ir hacia adelante. Tuvimos un invierno increíblemente interesante porque llegó a ser frío, no tanto, pero vos sabes que en muchos casos cuando hace un poco más de fresco, la gente prefiere no salir al aire libre y de repente simplemente quedarse en su casa. Así que en ese sentido creo que sí, el factor climatológico influye muchísimo. Y después, como te dije, se vienen las actividades de fin de año, en la cual quiero creer y tengo esperanzas que las empresas este año sí van a salir a realizar sus eventos en los restaurantes. Porque en años anteriores, durante la pandemia, inclusive el año pasado, pocas empresas llegaron a hacer este tipo de eventos. Y ahora, al hablar un poquito acerca del turismo de reuniones, ¿no? Que en un momento estaba en auge total aquí en Asunción. Eso podría volver a reactivarse también en estos meses ya posteriores. Existen también reservas aparte dentro de los hoteles que no son específicamente para Odesura, su 2022. Así que suponemos y también tenemos la esperanza de que esto se vuelva a reactivar, dando o haciendo que también las demás economías se repunten, ¿no? Totalmente, vos sabés que la economía de negocio, o sea, el turismo de negocio es un turista que acude siempre a los restaurantes. No solamente acude, sino que viene acompañado y consume bien, porque consume entrada, consume plato de fondo, consume una botella de vino. Lastimosamente, durante estos 15 días de Odesur, no vimos a ese turista, no lo tuvimos por Asunción y tenemos mucha esperanza de que ellos vuelvan. Y seguramente van a volver porque dejaron de hacer sus actividades en Paraguay estos 15 días. Así que creo que eso es un punto súper positivo para terminar este mes y para comenzar el mes de noviembre. Bueno, ¿cómo están las conversaciones actualmente con el tema de servicios? Recuerdo que habíamos hablado hace un tiempo atrás acerca de la ANDE, ¿no? ¿Cómo están en ese sentido? ¿Vuelven, digamos, a ese sistema o siguen pagando normalmente? No, ya no hay más ninguna conversación en absoluto, salvo el hecho de que estamos pagando nuestras cuotas, o sea, estamos pagando nuestros consumos normalmente, y además de eso se han sumado las cuotas de aquella financiación que nos hizo la ANDE. Está complicado, está realmente muy complicado. Yo creo que el sector gastronómico todavía no se recuperó al 100%, y pagar esas deudas en este momento hace que terminemos el mes con caja cero o con caja negativa en algunos casos. Y realmente eso es muy duro y golpea bastante al sector. Si hubiésemos tenido una prórroga un poco más para pagar las deudas de por lo menos seis meses o un año, sería mucho más interesante para el sector. Ahora, con relación a los trabajadores del sector gastronómico, ¿volvieron, volvieron a ser recontratados algunos, muchos siguen trabajando a medias? ¿Cómo está eso? Sí, el sector gastronómico en ese sentido ya ha recuperado a su personal, ya estamos trabajando al 100%, se están abriendo algunos locales nuevos, se están reclutando nuevas personas, se están formando nueva gente, así que yo creo que el sector está buscando activamente cómo poder aumentar sus ingresos debido a que tenemos todo ese pasivo por detrás. Así que en ese sentido creo que estamos recuperados. Lo que sí necesitamos es un poco más de gente que vaya o que la gente gaste un poco más dentro de los restaurantes. Sabemos que eso no es una facilidad en este momento debido a la situación económica del país, pero evidentemente si la gente pudiese gastar un 10 o un 15% más en los restaurantes, eso ayudaría muchísimo al sector. Te consulto, ¿existen mesas de trabajo actualmente donde puedan comunicar este tipo de inquietudes también? Por ejemplo, con Senatur, con el sector hotelero, para hacer como un planeamiento en base a próximas o próximos eventos que se vengan. Venimos siempre trabajando y hablando, conversando, pero nada de una mesa de trabajo donde haya algo planificado y donde sepamos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pero sí, siempre tenemos mesas de conversaciones y buscando soluciones. Dentro del gremio mismo nosotros también estamos buscando algunas soluciones y algunas ventajas. No les puedo comentar ahora lo que probablemente se viene en el mes de noviembre, pero estamos trabajando y seguramente cuando se enterarán, entrarán en contacto con nosotros. Perfecto. Ahora hablando un poquito acerca del sector importador, teniendo en cuenta que sabemos que en tu negocio se importan muchos productos, ¿cómo está en ese sentido? ¿Retrasado? ¿Encareció? Sabemos que se encareció la parte logística. ¿Cómo se manejan? Realmente hoy en día estamos encontrando productos importados a un nivel mucho más caro que antes y también encontramos algún quiebre de stock en nuestros proveedores. O sea, tenemos aquel proveedor que uno le llamaba y le pedía necesito para tal vía tal producto, no está llegando o te dice estoy en quiebre de stock, me llega recién en 15 días, me llega recién en 20 días y mientras tanto hay que buscar otro proveedor que suele ser más caro que el tuyo que te provee todo el año. Así que estamos ante una situación que los productos importados realmente hay que tratar de evitarlo y eso sí se puede porque no entran dentro de nuestros presupuestos. Oliver, como siempre es un gusto escucharte y bueno, seguiremos hablando más adelante. Sí, te agradezco por tu tiempo. No, por favor, un placer y estamos siempre atentos a lo que ustedes necesiten. Gracias.